Vamos a cambiar de tema, vamos a ocuparnos de lo que sucedía hace pocas horas, Alejo, en Mar del Plata. Y dentro de Mar del Plata hablamos del espacio histórico Unzue, recientemente inaugurado como un centro destinado a actividades artísticas, culturales y sociales con grande programación y que este fin de semana contó con la participación de Edgardo Nieva, protagonista de Gatica, El Mono, recordando anécdotas compartidas con el gran Leonardo Fabio. También lo tuvo a Felipe Piña con su particular manera de recorrer la historia argentina y el cierre fue con Iñaki Urlezaga, junto a su ballet, bailando para 6.000 personas. Con coreografía de Mora Godoy y música de Astor Piazola, el primer bailarín Iñaki Urlezaga se presentó en Mar del Plata en el Instituto Unzue con su espectáculo Siempre Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Fue un lindo lugar, realmente haber podido estar acá presente esta noche, ver cómo recuperan un palacio, lo que significó para Mar del Plata, para toda la ciudad y que ahora se pongan valor y se puedan hacer espectáculos culturales, que sean gratuitos y ojalá que lo mantengan esta misma política, porque a veces los gobiernos pasan y después todo es como que se corta. Yo estoy muy feliz de haber inaugurado esto y ojalá sea por muchos bailarines más, no por muchos años más. A pesar de la noche fría, muchos marplatenses y veraneantes acompañaron al bailarín, quien explicó que la gente va a este tipo de espectáculos porque le gusta la danza, no solamente porque es gratuito. La gente en este país tiene un gran cariño por los artistas, entonces a veces no tienen el acceso económico, ¿no es cierto?, como para poder disfrutarlo más seguido o tal vez más allá de la televisión. Yo creo que de repente podríamos llegar a ser más accesibles, pero en definitiva, si vienen es porque han tenido un conocimiento previo de uno. La gente no solamente va porque es gratuito, porque tampoco hay que menospreciar tanto, yo creo, al público. Me parece que la gente entiende mucho más de lo que muchas veces mucha gente intenta hacerles creer.